Hola, ¿qué tal Majón? Y bienvenido o bienvenida al Diablo 2 Resurrected. Soy Oli, pues si aún no me conoces, hoy os voy a enseñar una guía muy muy rápida cómo abrir el portal de las vacas. Lo primero, el nivel de las vacas, lo primero que tenemos que saber es que para poder abrirlo hay que pasarse la dificultad correspondiente, es decir, ahora estoy en normal, si quiero abrir el nivel de las vacas, el portal rojico, tengo que haberme pasado normal, haber matado a Val en normal. Entonces puedo venir a normal, al acto 1, porque se abre en el acto 1, y abrir el portal de las vacas. Bueno, creo que se puede abrir en cualquier acto, no estoy muy seguro si tiene que ser en el acto 1. No, sí, tiene que ser en el acto 1, ¿verdad? Es el Diablo 3. En el acto 1. Vienes al acto 1 y solo necesitas dos ingredientes. El primero se puede comprar aquí en Akara y no es más que un tomo de portal de ciudad. El segundo ingrediente es la pierna de Wirt, que ahora os enseñaré dónde conseguir así, no lo sabéis, pero es muy sencillito. Una vez tenéis estos dos ingredientes, vais al cubo rádrico, los metéis y transmutáis. Se abre el portal de las vacas, el portal rojito. Nivel secreto de las vacas. Ahora entraremos o no es necesario en realidad, simplemente, bueno, sí, puedo entrar y no es más que un sitio donde hay un montón de vacas y las matáis. Pero voy a salir muy rápido porque justamente he salido al lado de donde está el rey de las vacas y hay un pequeño problema con el rey de las vacas que ahora os explicaré, que es algo que hay que tener en cuenta. El rey de las vacas es un sitio donde hay un montón de vacas y viene muy bien para conseguir hechizos y gemas, incluso runas y para subir nivel en ciertos momentos, pero hay que tener mucho cuidado porque si matas al rey de las vacas, la persona que haya abierto el portal, en este caso yo, no podrá volver a abrir este portal en la dificultad en la que estéis, en la que hayáis matado al rey de las vacas. Así que, ojito con eso. Vale, para conseguir la pierda de Witt es muy sencillo. Tenéis que tener acceso a Tristán que está en Campo Pedregoso. Vale, las roquitas de Campo Pedregoso. Ahí creo que ya había dejado un portal hecho a propósito para llegar rápido. Sí. Tenéis que ir a las rocas en Campo Pedregoso. Están aquí arriba, donde está Arracanicio y los Goblins. Y habréis hecho la misión para tenerla abierta y si no, pues vais a Bosque Oscuro, cogeis el pergamino, abráis con la cara, volvéis a las rocas, abrís, os dice el orden. Entráis en Tristán y tenéis que buscar el cadáver de Witt que está arriba, a la izquierda, al noroeste del todo. La pierna con la que ha abierto era de otra partida, por lo tanto, aquí debería haber una pierna de Witt. Aquí está el cuerpo de Witt. Le dais y aparecerá la pierna de Witt entre otras cosas que, bueno, que son unas moneditas y más. Así que, muy sencillo. Portal de las vacas. Venís aquí, conseguís la puerta, la pierna de Witt. Hacéis un portalico. Vais a la ciudad, compráis en la cara un tomo de portal de ciudad. Usáis el vuestro si lleváis uno encima, aunque el mío pues tiene más portales, entonces no es necesario. Y en el cubo orádrico juntáis las dos cosas, el tomo de portal de ciudad y la pierna de Witt y se abre el portal. Lo podéis hacer en cualquier dificultad, pero para poder abrirlo tenéis que haber matado a Val en la dificultad en la que queráis abrirlo. Ojito, combatad a las rey de las vacas porque no podréis volver a abrir el portal, el nivel secreto de las vacas en esa dificultad. También hay que decir, ya que estoy, añadir que el rey de las vacas pues tiene un set particular que el set del rey de las vacas que eso lo puedes conseguir ahí y bueno, sin más, es anecdótico más que otra cosa porque tampoco es que sea hiper útil. Hasta aquí, espero que os haya gustado, espero que os sirva y os traeré todas las recetas de cubo orádrico poquito a poquito. Que tengáis un buen día tarde o noche lo que os toque y nos vemos en Santuario. Chao, chao.